Informes. Señor Presidente, muy buenos días, queridos colegas. Yo quiero informar, señor Presidente, lo que está pasando en este momento con la expresión de la música, el arte y la danza en el país. Y viene a colación, señor Presidente, la expresión de este informe porque se pretende vulnerar constitucionalmente los presupuestos de la Escuela de Bellas Artes, de la Academia del Folclor, la Escuela Nacional del Folclor, del Conservatorio Nacional de Música, de la Escuela de Arte Dramático y la Escuela Nacional de Ballet. Se pretende a través de un decreto supremo 001, ignorando toda la jerarquía jurídica, se pretende dar un brochazo y decir, ese presupuesto de esas cinco instituciones pasan a mi ministerio. Es el primer decreto supremo del Ministerio de Cultura, primer decreto supremo que debió fomentar la formación educativa de los estudiantes. Y sin embargo lo que quiere es defenestrar, diluir el presupuesto. Por ello, señor Presidente, están aquí los cinco directores de estas cinco instituciones que tienen más de 100 años de formada, 90, 80 años en el Perú haciendo danza, haciendo música. El día de ayer el pueblo de Lima se ha rendido ante el teatro, ha estado el Presidente de la República, ha estado el alcalde y autoridades viendo cómo la expresión de la danza y de la música en este país tiene que tener preglación. ¿Y para qué, señor Presidente? ¿Para qué? Para que de una manera inconsulta se pretenda a través de un decreto supremo 001 absorber por fusión a estas cinco instituciones trasladándolas a un Ministerio de Cultura que aún no tiene presupuesto. Esto, señor, no lo podemos permitir. Ya lo hemos dicho, señor, yo quisiera, señor Presidente, sí, sé que los alumnos de estas instituciones no ponen piedras en las carreteras, sé que estos alumnos lo único que quieren es formación educativa, ellos tienen un rango universitario, señor, y un presupuesto que hay que defender. Señor, es un informe. Por eso, señor, estoy informando. Yo solicito, señor Presidente, que venga aquí el Ministro de Cultura y que diga la derogatoria de este decreto supremo 001 que vulnera no solamente las leyes que hemos dado en este Congreso bajo la presidencia de Luis Alba Castro, la 29.292, que le dio rango universitario a la Escuela Nacional de Música y a la Escuela de Bellas Artes. Es que venga, señor, a la brevedad posible, que venga el Ministro de Cultura a que diga que va a derogar este decreto supremo que es inconstitucional. Permítame, señor Presidente, disculpen usted que haya tomado estos minutos, pero para el arte, para la música, también debe haber un tiempo. Para el arte, para la música, para el folclor, también tiene que haber un espacio. Muchas gracias. Consulto a los señores congresistas si el informe de las señoras asistentes pasa a orden el día de hoy. Los que estén de acuerdo, pura unanimidad.